Vale, vamos a echar un ojo entonces al proyecto de Nacho y tenemos aquí una duda inicial con el tema del autoformato. El autoformato, ¿os acordáis del atajo del control alt de L, no? El que hay es... no, alt shift, yo uso control alt. Control alt L es esto, que ahora mismo lo único que hace es poner los espacios, no sé si viste. Está cambiando entre esto porque el resto está bien. Si la línea no es suficientemente larga no hace el salto. Luego en los settings creo que es configurable. Nunca, alguna vez me metí a configurar en... Puf, yo creo que en IntelliJ no lo he hecho. Creo que la última vez que me rayé con eso debió ser en Eclipse para poder tener líneas más largas de las que me tabulaba. Pero ya es cuestión de verlo. Y el que dices tú, Solatiel, que hace algo distinto. Shift alt L. Shift alt L también. Aquí me dice load context. Igual lo tienes configurado distinto. Settings... Si nos vamos a... ¿Eh? Ah, sí. Keymap... Aquí... Uf, cuántas cosas hay aquí, vamos a ver. Control... ¿Se puede buscar...? ¿Cómo busco esto yo? Auto... Auto indent line control alt L, es el que estoy haciendo yo. Para autoindentar. Sí, pero hay uno que es autoformato, que es con format... A ver... Control L, control L... Son todos con L, los de... Ah, reforma es con... Ah, mira... Ese no me sale, pero no es con auto, es con format, dices. Control alt L. Ah, vale, por eso. Ah, vale, por eso. Reforma es con... No sé yo, porque lo tengo que... Igual es con... Que yo con mucho Linux... Ah, igual en Linux cambio o algo, podría ser, no lo sé. Pero mira, no. Control alt L, control alt shift... Ah, bueno, no. Reforma file. ¿Y esto qué? Reforma el file, puntos... No sé qué es esto. Control alt shift L, reforma el file, algo. Ni idea. A ver. Control alt shift L. Sí, hace algo. Reforma file, whole file... Vale, esto entiendo que es lo mismo, pero más interactivo, para darte opciones. Optimizar imports, cloud cleanup, no mantener los line breaks. ¿Y qué significa no mantener los line breaks? Que... Normalmente cuando autoformateas te añade más si los necesitan, no te los quita. Puede que te los quite, no lo sé. Eh... A ver si hace algo. Distinto. Eliminar custom line breaks. Esto es... Entiendo espacios del list. A ver. A ver si quita algunos... Pues no sé. No he notado nada especial. Bueno, yo uso el control alt L. Si alguien encuentra algo más relevante, interesante sobre eso, lo vemos. Vale. Tiro con el otro. Con el problema este y tal. Vale. A ver, el tema de las landas que estábamos comentando aquí. Eh... Como repaso. Eh... TextField tiene el método en ValueChange que se refiere. Aquí varias cosas a ver. Primero. ¿Cómo... Sobre cómo funciona it? Que todavía hay confusión con eso. Lo más rápido primero es saber el tipo, ¿no? Si hacemos intro ya nos indica aquí que es it. Porque nosotros podríamos en cualquier landa definirlo explícitamente como un nombre. Podríamos decir de aquí, eh... Nuevo texto. Necesitamos flecha. Eh... Y entonces usar nuevo texto aquí. Que podría estar perfectamente igualmente esto en una línea de manera que... Bueno, seguimos teniendo el problema de antes que ahora vemos que es... Eh... Esto es el input y esto es lo que sale de la función. Esto es como si el nombre estuviese en medio. Esto es el parámetro que se recibe y luego lo que ejecutamos. Vale. Eh... Por otra parte está siempre consultar la documentación. Tenemos TextField que nos indica en un ValueChange lo que hace. Que es la llamada, el callback. Decíamos la palabra callback se utiliza mucho también. Eso para indicar las funciones que se pasan como parámetro para asignarla a un evento. El comportamiento. La función de callback. Es una terminología muy habitual que se usa también en Javascript. Bueno, se usa en todos lados. Vale. Decíamos la diferencia... Hablábamos de la diferencia entre callback y... Eh... ¿Qué era lo otro? Perdón, que habías preguntado. Si era lo mismo. ¿Qué? Listener. Listener, perdón. No, bueno. Y una cosa más había. Ya no me acuerdo. Eh... Que Listener... Listener es la forma de implementar simplemente una... Sí, una función de callback en imperativo. Si no tenemos landas, para poder pasar una función como objeto, tenemos que hacerlo pasando un objeto que contenga la función. Entonces, eso es lo que hacemos implementando una clase Listener. Una clase Escuchador, que va a ser una clase de la que queremos una distancia, un objeto que tenga el método al que se va a llamar, o sea, la función de callback. Normalmente se habla de función de callback para pasar directamente, es una función, una lambda, asignarla a un evento. En este caso, un evento, el on ya, la lógica que siempre sigue Java, nos indica onValueChange, que es el evento que va a pasar. Y aquí nos contaba, decíamos la documentación, que onValueChange es, la recibe como parámetro, el callback, o sea, siempre que hablemos de callback, va a esperar una lambda. Una función que es disparada cuando el servicio de input, en este caso, el textfield, vamos, actualiza el texto. Un texto actualizado, el texto actualizado, viene como parámetro del callback, o sea, a la función le entra el texto actualizado, el nuevo texto, y hace con él lo que tú le indiques aquí. Y, para simplificar estas cosas siempre, cuando tenemos un único parámetro de entrada, que es lo típico, para poder facilitarnos, para hacer el desarrollo más dinámico, se intenta implementar así siempre, lo que se llaman las interfaces de la single, era SM, pero ahora no me acuerdo, me parece, no sé, estoy mezclando dos cosas, que son básicamente interfaces de un único método. Sí, me parece, me suenan las siglas, pero no sé, lo estoy diciendo bien, basic, no, lo estoy diciendo mal, no era SM, entonces, eran, single method, será SM, SMI, claro, single method interface, sam, no, functional interfaces, a ver, me estoy leyendo con las siglas ahora, functional, sam, interfaces, single, abstract method, ¿vale? Claro, una interfaz no se implementa, entonces el método que tienes abstracto luego lo vas a implementar cuando lo concretes. Pero bueno, se refiere a que haya un único método, ¿no? Para lo que hablábamos con los listeners, que en el onClick tenemos simplemente el método onClick, por eso podemos sustituirlo por una lambda, porque siempre es ese método. Si un listener tuviera dos métodos sería un problema, de hecho existían listeners de dos métodos, lo que pasa es que no los hemos visto, porque ya en Compose ya no los usamos, pero en XML, por ejemplo, para, ay, ¿para qué eran típicos los dos métodos? Creo que los checkboxes tenían dos métodos, de hecho uno de ellos nunca tuvo muy claro para qué valía, pero bueno, en algunos de los ejemplos del año pasado se puede ver. Nada, da igual, esto como curiosidad, quien quiera lo curioso. Esto decíamos para simplificar, esto nos lo sustituye por it, ¿vale? Tú tenías ya este código y tenías aquí esta rata, bien. Luego, otra cosa importante, lo de siempre, acostumbrarnos a leer los errores. No tengo el scroll aquí activado, ni esto, que quería poder ampliar el texto, que también es útil esto, creo que es con NowWeek, sí. Cambiar el tamaño de fuente, esto simplemente para con la rueda del ratón, con control de la rueda del ratón, poder cambiar el tamaño del texto y poder hacer esto. Vale, entonces, para poder, ah, pero no me aumenta esto, el error aquí, nos está diciendo que es un error muy típico, type mismatch, siempre que hay un problema de tipos. En un determinado sitio se espera un tipo determinado y estamos recibiendo otro. En este caso, sencillo, el it sabemos que es un string, que es el texto que está ahí, y la variable inclemento es un int, entonces, simplemente nos faltaría hacer un to int, ¿vale? Que no sé por qué no me lo sugería de primera. Podríamos usar to int or null, yo es verdad que usé, hice una de las variables, la variante que ahora mismo está subida como mejorada, me falta subir, que voy a subir la versión D, que es la de la quito Saladiel, que es un poco distinta, estaba pendiente de hacerle algún cambio, que igual le meto también stay hoisting a todos los sistemas niveles y los módulos, igual que en un subpaquete. Entonces, podríamos usar to int or null, pero para enfatizar lo que decía del error, fijámonos qué pasa si pongo to int or null ahora mismo, que me da un error también de type mismatch, requiere un int y está encontrando un int nulable, porque recordamos que en Kotlin, por el tema de null safety, es como si fueran dos tipos distintos. Cuando le digo to int or null, esto puede devolver null, por lo tanto, el tipo inferido de toda esta expresión es un int nulable, y no podemos asignar un int nulable a un int, porque podría ser null, y aquí daría un error. Entonces, podemos usar simplemente to int por ahora. Vale, dicho lo cual, tenemos una versión sencilla, donde has modulado esta box... Vale, esto lo quito entonces por ahora, que creo que no hacía falta para nada. Vamos a limpiar un poco y repasar qué tenemos por aquí. Las constantes las tienes como yo, tenemos una main activity, nada, lo básico, la surface, y llamamos a eventos compose. Una column, donde ya has modulado, ya has creado una función contador, y luego la row final la mantienes ahí, que esto se puede también modular, pero yo tampoco lo había hecho. Vale, dejamos de lado luego lo de los textos hardcodeados, que yo también lo dejo a veces, pero ya sabéis que esto podríamos hacer siempre, ¿no? Aprovecho para dejarlo, que nunca está de más el extraerlo como recurso. No, renome el recurso, pues global, que también podemos, ya que sé, text.com.global, por ejemplo. Con la salvedad de que para recursos como es xml, igual es mejor utilizar este formato, pero eso no tiene mayor importancia. Deterio de estilo, ¿vale? Entonces nos va a hacer un string resource de rstring.text.com.global, que si venimos aquí tenemos este identificador para este valor y podríamos traducirlo y todo lo demás. Como repaso, bien, volviendo para atrás, y esto nada todo bien, y aquí clicable que existe... Ah, vale, también tienes pendiente de hacer clicable el icono para borrar, ¿no? Vale, bien, vamos, bueno, podemos empezar por ahí, que no es modularidad, y arreglamos eso, ¿vale? Vale, podríamos tener el modifier, ¿vale? Y aquí tenemos un problema con counter, ¿vale? No encuentra esta variable counter, porque no la tienes definida directamente aquí, claro. Entonces, vale, esto el problema aquí es que necesitamos la variable global. De primeras podríamos declarar aquí, puedo copiar ya una como esta. Vale, entonces tendríamos la variable global. La variable global ya nos va a obligar a que la pasemos como parámetro cuando modulamos aquí, porque si no, no vamos a poder conseguir que estos contadores nos cuenten en el global también. Cualquier duda para mí. Entonces, esto sería counter G, la primera opción aquí. Vale, contador, contador, ahora mismo modulaste y te trajiste las variables para ahí. Que no tiene por qué ser un problema, de hecho, la versión de Saladía también hacía esto, porque es verdad, aquí podemos tener un debate de hasta qué punto nos interesa pasar a otro comportamiento, en el sentido de que el bloque, esto más que contador, el bloque contador, ¿no? Que incluye el botón, el texto que tiene la cuenta, el icono de borrar, y la otra fila con el texto de incremento y el textfield de incremento, todo ese bloque ya está muy acoplado entre sí con el comportamiento que tiene. O sea, es raro que tú quieras reutilizar ese bloque para tener un comportamiento distinto. Entonces, en ese aspecto sí tiene sentido que esta variable, este aquí, es una posible solución. Como la semana pasada ya lo expliqué con la otra, que yo las dejaba arriba, lo podemos hacer ahora, sí. Estas dos las podemos dejar perfectamente y reutilizarlas. Vale, entonces vamos a dejar estas, que eso lo tienes, y entiendo que te debe funcionar más o menos bien esta parte. A ver, vamos a ir ejecutando para probar esta versión. Vale, esto de aquí no tiene mayor importancia. Aquí sí que hiciste el TwinTour null. Y si no, lo hacíamos incremento en default. Esta fue mi primera, esto me lo copiaste, es la primera solución que deja siempre un 1, que ya comenté, que dejé todo ahí. La dejé igualmente como solución B de mis soluciones, porque me parecía interesante. Pero bueno, que en términos de experiencia de usuario es un poco chapuza, porque es difícil borrar un 1 para meter un 2. Tienes que escribir un 12 o un 21 y después quitar el 1. De hecho a mí no me gustaba el hecho de que estuviera siempre ahí. Claro, claro, claro. Esto fue porque se me ocurrió así, yo que sé, hacer rápido que el incremento tenga que ser por narices 1 válido. Pero no, no tiene sentido porque es más lógico que cambies a 2 que a 11. Podemos ver también, volver a solucionarlo. Sí, de hecho lo que usé fue el mero hecho de hacer que funcione así. Ya. Sí, 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 no, está bien. Podríamos, podemos solucionar estas cositas. Primero podemos hacer una primera versión solucionando y luego ya refactorizamos lo que haya que refactorizar. Y jugamos un poco con ello. Vamos a ver. Entonces, vale. Ah, bueno, esto... Ah, vale, pero esto ya está, entonces, sí. Esto simplemente faltaba la cuenta global. Bueno, la cuenta global ahora la podemos borrar. El problema es que no nos va a contar en ella, claro. No tenemos un botón porque estos contadores no la están recibiendo y no pueden modificar esta variable. Entonces, estamos en esta... Se toma su tiempo esto. Bueno, vamos a ir viendo cómo lo haríamos. Evidentemente vamos a necesitar poder pasar esta cuenta, la cuenta global al contador para poder mostrarla. De primeras. Vale, pensando ya de arriba abajo vamos a necesitar que los contadores reciban la cuenta global. Y, entonces, vamos paso a paso. Con esto ya podríamos añadir ese parámetro a la función. Vale. Publico y unit nos define... Estoy usando altintro en todo momento, ¿no? Los atajos del IDE para facilitarnos el desarrollo. Entonces me va a cambiar la signature, la firma de la... De la función, ¿vale? Para añadirle esa función. Entonces hago un refactor. Contador y este error debería desaparecer porque ahora contador ya recibe esto como parámetro. Mientras tanto esto ya se ejecutó y podemos verlo, ¿vale? ¿Tienes dos text fields por algún motivo? ¿Por pruebas? Por la prueba. Vale. Ahora aumenta. Aquí nos cuenta, aquí nos cuenta, pero no está contando en global. Bueno, de hecho en global no aparece el texto tampoco a cero, que yo sí que lo tenía. Ahora vemos por qué. Lo de los text fields, estabas haciendo una prueba, tenías este y tienes el otro, que aquí... Esto me gusta más aquí, pero esto es manía. El segundo sobra. El segundo sobra. El segundo sobra. Ah, vale. En el segundo está... Ah, vale. Porque pusiste este, digamos, para... Sí, como base, ¿no? Y estabas haciéndolo desde cero, entiendo. Sí, quería... Placeholder. Espera, ¿este es el mío? Placeholder. No, no, eso no lo puse yo. Placeholder... Ah, entre... Ah, vale. Para tener un... Sí, lo que antes se llamaba hint. Hint. Fuf, cada vez le cambian el nombre. Placeholder. A ver. Ah, pero aquí no pone nada. Ah, bueno, porque ya asigna un uno en el label, ¿no? Entonces, si lo borras... No me lo borras. Claro, entonces es imposible. El placeholder no se lo está usando. Pero entiendo que es el texto que aparecería como en negrito, ¿no? Que cuando haces clic desapareces. Antes se llamaba hint, como pista. Y en web... ¿Os acordáis cómo se llama eso? Que tiene un nombre mítico en web. Vale, en la curiosidad. Es que la gente lo conoce más por el HTML en formulario, pero... Es que ahora no me sale, pero sé que el swing lo estuve viendo también. Para empezar es... Vale, no importa. No sé por qué... Vale. Entonces, claro, aquí esto no tendría sentido. Pero mira, lo vamos a dejar para probarlo cuando corrijamos esto. Puedo eliminar el otro, que está más o menos igual. Ah, mira, las keyboard options... El teclado numeral sí que tiene sentido. Que yo aquí no lo tengo. Bueno, o... Es que no sé. Bueno. Supongo. Vamos a ver. Vamos a fusionar esto. Value está igual. Label la tenemos aquí. Yo suelo intentar colocarlas por buen hábito en el orden en el que está. Label está debajo de modifier, enable, read only. On value change es el segundo. Bueno, que no sé si lo tuve. Ahora ya no me acuerdo si lo puse así. La coma... Esto es un buen motivo. Mira, este cambio que acabo de hacer es por lo que es interesante tener la trailing coma. Una coma al final, que no es ningún problema de Chocotlin, la recomienda. Es por si luego modificas el código y metes más parámetros que sea más rápido. Entonces te recomienda que aunque vayas a cerrar el último parámetro también lleve a coma. ¿Lo podéis hacer o no? Vale, esto es indiferente. Se llama trailing coma. Vale. Label y placeholder. Y las keyboard options. Nos las podemos traer para aquí. O para hacer cosas como esta, ¿ves? Así no me tengo que preocupar de poner la coma. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Tú, tí, 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 tí? ¿Pero qué es? ¿El jajado? Ah, ¿tú? Ah, pues vale. Ni idea. Ok. El label está igual. El on value change. Bueno, es lo mismo simplificado. Vale, pues nos cargamos esto. Y vamos a jugar con esto. Aquí hay dos cosas... Hay varias cosas que trabajar, ¿vale? Entonces decíamos... Esto ya habíamos decidido que era un poco una chapuza y que no nos gusta. Esto era, pues, por forzar para que vierais el uso del Elvis. Entonces, incremento. Puede ser igual a increment default o... Si es null, si es null, ¿qué le asignamos? Pues yo, en la variante que hice yo, que no sé si esta la expliqué, lo que hacía era utilizar el null como indicador de cuando no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Directamente paso el null. No le doy la alternativa aquí. Pero eso me va a obligar a cambiar. Incremento a un tipo nullable. Entonces, no sé si el IDE ya me lo va a sugerir. Ah, no. Me sugiere esta opción, que no estaría más raro de darla también. No sé si sabemos lo que es esto. Esto es, fijaos que lo llama, non-null asserted call. Llamada, assert es como de asertivo, de acertar, insistiendo, o enfatizando, o afirmando que el valor no es null. Esto es para decirle al compilador que cuando se llega ahí en tiempo de ejecución, aunque es posible que esto devuelva null, tú ya sabes que no va a ser null. Esto, curiosamente, lo permite, pero esto no tiene ningún sentido después de esta función. Quiero decir, porque si ya sabes que esto nunca va a devolver null, entonces ya usarías la función toInt y ya no tendrías que afirmarle tú expresamente que no va a ser null. Vale, en este caso no tiene sentido, pero hay otros casos en los que sí, en los que es una variable. Y es una variable que en algún momento pudo ser null, pero tú sabes que en esa zona donde la estás usando no es null y te interesa decirle no es null, no me detectes el error porque ya sé que estoy asignando un type mismatch de nuevo. Una variable nullable la estoy asignando a una que no es nullable. Vale, no es el caso si queremos utilizar el null como indicador de que hay un incremento no válido, por ejemplo un string vacío. Vale, que vamos a dejar el string vacío, pero a lo mejor queremos hacer algo con él. Vale, entonces, si incremento en este caso, le asignaríamos un increment default también, si meto menos de un 1 o más de un 99, que me falla aquí. Claro, que si es null ya no quiero hacerlo. Lo siguiente. A ver, fijaos, lo que decíamos. Primero, vamos a cambiar el tipo. Incremento, que esto fue lo que hice yo. Me vengo a incremento, que la recibo aquí como parámetro. O la tengo aquí definida. Vale, lo que hago es, ahora mismo está infiriendo el tipo por lo que devuelve el byte remember. Como el byte remember siempre va a devuelve, bueno, que es por incremento default. Como aquí le estamos pasando un int, infiere, él por defecto infiere que el tipo no es nullable. Si tú lo quieres inicializar con un tipo que no es null, pero quieres que sea nullable, ahí tienes que decirle el tipo explícitamente. O sea, indicarle que esto es de tipo int nullable. Esto es redundante. Esto no lo es. ¿Vale? Porque él infiere int. Aquí, por ejemplo, yo dejo el cursador encima y me indica que es de tipo int. Dos puntos int. Yo no lo tengo que poner porque lo hace por la inferencia de tipos. Pero, en esta segunda línea, como quiero que sea nullable, lo explícito así. De manera que el error aquí ha desaparecido y nos han aparecido errores en otros sitios, claro. Porque, ¿qué pasa ahora? Yo, en el caso en el que sea null, aquí tengo un null que menor que uno no puedo hacer esta comprobación. ¿No? Vale. Las comprobaciones estas las tenía, veis que me sugiere lo del not null asserted call, pero esto. Si yo hago esto, por ejemplo, y esto devuelve null, ¿qué pasaría aquí? ¿Alguna idea? Tendría aquí una null pointer exception. Nuestra vieja amiga dejaba. Porque le estoy afirmando que esto no es null y esto es posible que sea null. Cuando yo deje, cuando yo en el text field, borre esto y quede un string vacío, el string vacío, este método lo va a intentar convertir a un integer, va a saltar la fripción por debajo de number formal exception, lo va a, por tanto, me va a devolver un null, y entonces esto va a valer null y va a intentar hacer la comprobación, va a intentar operar con él. Entonces voy a tener una null pointer exception en esta línea. Vale, esto no tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es que toda esta línea esté supeditada a que esto no sea null. Solo quiero hacer esta comprobación cuando esto no es null. ¿Cómo hago esto? Y aquí es donde están las llamadas null safety también. Y esto es otra de las utilidades de las scope functions. Puedo crear un scope solo para ese ámbito, solo para ese caso. Aquí estoy haciendo por debajo un if. Si esto no es null, entonces ejecuto lo que meta aquí dentro. Que puede ser esto de aquí. Me parece aquí, a ver si no la estoy cagando. Vamos a ver. Y aquí, ¿qué sucede entonces? Unit. Ah, el problema es que el LED me devuelve un unit. Esto yo ya no lo hice aquí, porque aquí ya extraje una función. No sería como un LED, porque un LED... Esto, para que vayan a ver si van sonando. Sé que las code functions al principio cuestan. Pero a fuerza de irlas viendo así a los poquitos igual es más... Aquí, no. No, no quiero ver la explicación. Quiero simplemente el diagrama. Scope functions Scotland... Vale, que me busque. Ok. Y yo suelo irme siempre a buscar directamente... Bueno, esto... Vale. Me voy a esta porque estoy acostumbrado y ya la veo más rápido porque es la que uso siempre. A ver si nos va esto bien. Vale. Esto de aquí... Por ejemplo... Vale. Lo que nos indica es la diferencia. Son en general... Creo que... No sé si siempre. Normalmente son casi todas sustituibles. Pero tienen pequeños matices. Si es que me da cargado esta imagen... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cárgate. Ejemplo de código... Bien. Entonces... La historia es que LED... Utiliza dentro IT y THE WEST. Y vuelve como resultado final de la expresión el resultado de ejecutar la lambda. O sea... En este caso... Como el contenido... Entre... Aquí dentro... Es una... Unit... Una... Un código... No es un valor. Vale. Aquí ejecuto que en este caso incremento sea igual a incremento default. Lo que quiero es devolver incremento default y asignarlo a incremento. Entonces lo que tengo es que quitar esto de aquí. Me parece. De manera que LED... A ver. Vamos a leerlo que yo me sitúe. Porque el error antes daba... No. Me sigue dando un unit. A ver. Vamos a ver que me sitúe. Necesito que todo esto devuelve... Toda esta expresión sea sustituible por un entero. O null. Si esto devuelve null... Todo esto ya no se ejecuta. Y el null no habría problema. Si esto devuelve un int... Este int lo recibo un int... Ah. Porque estoy usando aquí incremento. Esto tengo que sustituirlo por int. Claro. Esto es int... Int... Y... Algo más estoy haciendo mal que ahora no veo. Vamos a ver. Int... Devuelvo increment default como expresión. Y ese resultado lo debería asignar. Ahora mismo me estoy ideando con algo. Está diciendo que recibe una unit nullable. A ver. Vamos a ver. Hasta aquí esto no fallaba. Y ahora nos falla. Porque estoy haciendo un LED del resultado de esto. Cuando no es nullable. Si. Porque así sería un int nullable. En este caso es cuando no es nullable. Y todo esto... Debería devolver increment default. ¿No? Lo ejecutamos y devolvemos eso. Si. Así está bien. Ah. Ya sé lo que pasa. Vale. Si. Esto me había... Esto fue lo que no me gustó de esta solución. De hecho. Ya me pasó la otra vez. Y no me acordaba. Claro. Estoy acostumbrado al clásico if sin else. El problema es. Dentro de la lambda. ¿Qué sucede si no se cumple esta condición? Yo le estoy diciendo. Si es menor que 1. O mayor que 99. Devuélveme esto. Vale. Y si no. No devuelves nada. Entonces es una unidad vacía. Es una sentencia vacía. Es un no hagas nada. Pero un no hagas nada. No es un valor. Y yo necesito que devuelva un valor. No sé si se entiende. Tened en cuenta que dentro de este if tengo esto. Esto es como. Si yo pongo esto como sentencia. Vale. Yo estoy acostumbrado a que dentro de un if pongo una. Bueno. Es que aquí es todo. Claro. Aquí no tengo un sitio donde meter código. Bien. Da igual. Sí. Es como si pongo una sentencia en medio de mi código sin más. Pues esto. ¿Qué hace? Pues no hace nada. Porque es como decirle al procesador. Ejecuta 3. Pues muy bien. Ejecuto 3. No lo estoy ni asignando. No es un if. No es un bucle. Vale. Pero aquí sí que me vale porque ese 3 el let me lo devuelve y lo convierte todo en una expresión. El problema es que ahora mismo lo que tengo es equivalente a esto. O sea, un if que después no tiene un else es como un if que después empieza la siguiente ejecución. Entonces, lo que tengo digamos es como esto. Si no, que no pase nada. Pero aquí me va a decir que está esperando una expresión. O sea, este else necesita algo que asignarle en caso contrario. Y en caso contrario que le asignamos el propio valor que ya teníamos. Y ahora ya está solucionado. O sea, si no se cumple esto lo dejamos como estaba. Esto es lo que en términos de elegibilidad me parece peísimo. Pero esto ya es cosa mía. Quiero decir, ya tenía un it. Tener que decirle otra vez en el else, devuélveme lo que ya tenía, no me gusta nada. Entonces, no sé cuál es la manera más correcta de hacer esto. Pero es para... así nos practicamos las funciones. A las malas siempre lo podemos hacer, más estilo Java. ¿Qué otras maneras podríamos hacer esto? Vamos a ver tu inter null para jugar con el null. No, podríamos... de hecho podríamos dejarlo como lo teníamos, ¿no? Vamos a ver qué era lo que nos fallaba antes. A ver, un momento. Ah, tendríamos que meter este if que teníamos dentro de lo mismo, que no sea null. Es que no sé si otro scope function nos lo soluciona. Yo ya pienso en las scope function y ahora quiero decir, si esto lo hiciéramos en Java, tendría que todo esto estar dentro de un incremento isNotNull. Solo tendría sentido ejecutarlo. Primero, no, o un and aquí, if incremento... Hay un... isNotNull, no. Disigual de null, ¿no? Lo corregiríamos así. Quiero decir, por eso también que no... Lo del keys que decía... Ah, que no lograba eso. El principio keys, ¿no? El de keep it simple... Bueno, que lo mantenga así. Un principio de diseño. Mantenerlo simple, ¿no? Que se dice así como ves en inglés. Si lo buscáis, keep it simple stupid. Y si incremento es distinto de null. Y... Se cumple todo esto. Ay, no me va a dejar. Ahora tengo que meter todo entre paréntesis. Pero no lo... Aquí... Ya no me acuerdo cómo iba lo del... Creo que esto funcionaría. Lo podemos probar. Creo que esto funcionaría. Porque... ¿Cómo se dice esto? Porque Java, si mal no recuerdo, cortocircuita. Entonces, si esto no se cumple, ya no evalúa estas. Me parece recordar. Correcto. Sentimientos por ahí. Entonces, en este caso se podría hacer. También digo que, bueno... No me gusta jugar con eso, ¿eh? A mí no me... Esto es cuestión de estilo. No me gusta tampoco esto. Pero en este caso creo que funcionaría. Esto nunca daría una null point interception. Porque esto se evalúa antes. Pero me parece, bueno... Jugar con un tecnicismo del lenguaje bastante bajo nivel. No es... Ni estilo. Tampoco. Ni uno ni otro. Incremento igual a tal. Vale. Entonces, esto sería más estilo Java. A las malas podríamos anidar dos ifs y ya no tendríamos ese problema. Porque entonces sí que ya no nos detectaría ese problema. Vale. Dicho lo cual, ahora mismo quiero ver si el IDE me sugiere algo por casualidad. Meto nada, es todo lo mismo en haciendo una conversión de... Vale, no. Y si fuera solamente... Lo que sí me gustaría probar es esto. Entonces, la alternativa que decíamos para no hacer esto. Dando paso hacia atrás. Estilo Java, ¿vale? Que vale perfectamente el que no se quiera rayar. Esto es para que os vaya sonando el estilo, pero... Yo puedo hacer if... Es si esto es igual a null. Y ahora, aquí dentro, otro if. Y este código sí que ya nadie me puede decir que no lo entienda. Debería. Eh... Pero, ¿y por qué no le gusta aquí que... No. Eh... Que algún paréntesis está mal o algo. No, las llaves, cuando es una única expresión, no deberían ser necesarias. Pero... Vamos a ver, ¿por qué no detecta que eso ya no es null? Pues no es suficientemente... No está listo el compilador. Si incremento... Claro, pues no está. Si incremento es distinto de null, ejecutamos esto. Y aún así me obliga... Bueno, pues mira. Un ejemplo en el que sí... Aquí sí que ya... Aquí sí. Aquí ya no hay duda de que sí. Le metemos la... Le afirmamos que no es null y ya está. Es raro. Y... Y... Kotlin suele detectar estas cosas o análogas. Hay algo aquí que se me escapa con respecto a cómo esté implementado el compilador. ¿Por qué no se da cuenta de que dentro de este if ya esto no puede pasar? Pero bueno. Así podría valer, ¿vale? Lo que quería ver era si el IDE me sugiere aquí algo. Bueno, mira. Fíjate que el IDE te dice como posibilidad eliminar las llaves ya, ¿eh? Pero no. No me dice... No, quería ver si me recomendaba alguna lambda, ¿vale? Nada. Tenemos esto. Teníamos esta opción que, bueno, nos ahorra código. Y la única duda es... Siempre vamos a necesitar el else en el sentido de que siempre nos va a devolver el resultado, que es un valor que es lo que queremos que nos devuelva. Los de self son los que devuelven el propio objeto modificados cuando modificas el objeto que tienes. Es que a lo mejor nos vale eso porque recibimos un id. A ver, si usamos en vez de let also, podríamos devolver el propio objeto... Esto... Tendríamos que hacer un id igual... Sí, sí. Mira. A ver, creo que esto... Al devolver el propio objeto... Ah, pero id no se puede reasignar. Aquí dentro. ¿Por qué no se puede reasignar? Esto es más para objetos y modificar valores internos. Entiende que es un val y que no se puede reasignar dentro. No me está dando cuenta de eso. Y con this tampoco, o sea, con apply. Con apply lo que nos indica aquí es... Fijaos que es lo mismo. He saltado de aquí a aquí. Sigo usando id, pero me devuelve el propio objeto modificado en lugar del resultado. Ahora salto para aquí para en vez de un id utilizar this. Simplemente esto me va a obligar a que id ya no me lo debería reconocer. Me debería de error aquí, que no debería saber qué es esto. Porque detecta un id igualmente. Curioso. Ahora se supone que es this. Y que esto también debería ser this. This. Ah, así sí que va bien. Anda, hay un id. Ah, vale. Vale. Ya sé lo que estaba pasando. Fijaos el detalle. Lo cambié para que la entrada sea this. Y sin embargo me sigue detectando it. Yo esperaba un error aquí. Y no me lo da. ¿Alguna se os ocurre por qué puede ser? Cambié, antes usaba la variable. Antes usaba let y entonces la entrada era un it. Ahora es this. Entonces yo esperaba aquí, eso, un error de compilación. Y no me lo detecta. ¿Qué es este id? ¿Por qué me lo detecta? Porque tengo una dentro de otra. Estaba pillando el id de arriba. No están chocando. De hecho a veces es un problema cuando quieres hacer esto dos veces y usar el id de arriba. Y ahí te obliga a que a una de las dos le pongas un nombre explícitamente. Vale. En este caso sería entonces con this. Pero sigo teniendo el mismo problema. Que variable expected. Variable. Anonymous unit. Pues parece que no se puede hacer esto. Así que la que nos queda es una de las opciones que vimos que sí que valían. La del let. Vale. Vale. Con el else que habría que comérselo o hacerlo más imperativo. Si alguien encuentra alguna más bonita que me lo haga saber. O mejor. En cualquier aspecto. Más expresiva. Más legible. Bueno. Bien. Dicho esto. Entonces esto lo tenemos solucionado. Ya estamos usando null. Ahora vamos a tener otros problemas. Como este de aquí. Porque ahora tengo lo mismo de antes. Si esto es null no lo puedo incrementar. ¿Cuánto incremento en caso de que sea null? Por ejemplo. Sería la pregunta para solucionar esto. Porque aquí yo le podría poner un Elvis. Por ejemplo. Yo puedo poner aquí. Algo como. Esto. Y entonces. Pues decirle. En caso de que el valor no sea válido. Incrementas uno. Sería una posible solución. Incrementar de uno en uno cuando lo tengo vacío. Bueno. Es una de las soluciones más válidas. Más básicas. Vale. Otra opción es. Lo que hacía yo de deshabilitarlo. Por ejemplo. Con el enable. Si lo deshabilito. Ya nunca va a suceder el onclick. En ese caso. ¿No? Por ejemplo. Esto lo dejo el error. Opto por otra opción. Que el botón no funcione. En caso de que. De que. Esto sea null. Que es lo que hacía yo. Entonces. Para ello. El botón. Tiene una opción aquí. Que es. Enable boolean. Vale. Que si vemos la documentación. Enable. Me indica. Controla. El estado de. Activación del botón. Si está falso. El botón no es clicable. Eso es lo que buscamos. Entonces. Yo podría hacer aquí. Un. Enable. Vale. Igual a. Y aquí espera un boolean. Vale. Tengo que devolverle un valor booleano. ¿Cuál sería el valor booleano? Pues si incremento. Y si incremento. Es null. Que sea true. Entonces. Si incremento es null. Enable. Está a true. Si incremento es false. Enable. Está a false. Meto una asignación directamente. Cuyo resultado. Es una expresión booleana. Evaluar esto. Esto que os insisto mucho. Pero es. Porque esto es un poco del cambio de paradigma. La gente no está acostumbrada a pensar en eso. Cuando marco es. El tema de pensar que un bloque. Se va a sustituir por el resultado de ese bloque. Y ese bloque es una expresión que es. O verdad o mentira. Y por tanto es asignable a una variable. Verdad o true o false. Dobleana. De manera que como esto. Cuando sea false. No va a ser clicable. Ahora si. Ahora si tenemos un ejemplo real. Y válido. Del uso de. Esto. Si esto. Está deshabilitado el botón. Yo puedo afirmarle. Que el incremento nunca va a ser null. Cuando se ejecute el evento a un clic. Pero esto lo sé yo. Entonces. Aquí tengo que decirle. Explícitamente al compilador. No te preocupes. Que yo sé que esto no va a pasar. Aquí no va a saltar la null. Por interception. Porque yo no lo estoy permitiendo. Lo entendemos. Como puede. Como podría ser. Que es verdad que ahí yo. Tiendo a ser. Bueno. A ver. También se podría usar un criterio de. O usted de código. Ya sería una programación muy defensiva. El no usar esto nunca. Mucho cuidado con usarlo. En general. ¿Vale? Es una opción que. Nos la da el código. Y por tanto. Pues se puede usar. Pero. Es peligroso. Esto tienes que estar muy seguro. Cuando lo usas. ¿Vale? Si no. Es mejor asegurarse. Metiendo algún tipo de comprobación. O que sea una acepción. O lo que sea. Pero bueno. También nos complica la elegibilidad del código. Entonces hay que ponderar esos. Balanciar esos elementos. Bien. Y con esto. Igual lo tenemos. ¿No? Pa 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 pa. Esta parte está. Vamos a probar si hasta aquí estamos. Como vamos. Se nos va a ir el tiempo con esto. Y quiero hacerla. Quiero que veamos. Lo de la modularidad. Otra vez. Para seguir repasando las landas. Vamos a ver si esto va. El counter. Ah. Bueno. Me falta modificar la. Espera. Cuenta global. No estoy modificando la cuenta global. ¿Qué está pasando? Ah. Claro. He pasado esta cuenta. Pero me está en gris. Y al ir indicando que no la estoy usando para nada. Sé que la necesito. Pero todavía no me va a funcionar el tema de la cuenta. Teníamos otro problema. Que no se veía el texto de la cuenta global. Aquí tienes el texto global y el icono. Ya. Nos falta el propio texto que tenga esa cuenta. ¿No? Entonces aquí vamos a meter un texto. Que tenga dentro aquí. La cuenta. Que era. ¿Cómo lo llamé? Que ya no me acuerdo. No era global o algo así. Era count. Countergy. O count. Sería más bien count la verdad. Voy a. De hecho voy a refactorizar. ShiftF6. Intentar. No. No os cortéis en perder el tiempo. Siempre. En nombres expresivos y largos. De manera que el código sea fácilmente legible. Sin necesidad de comentarios. Esto en la charla de ayer lo comentaba el ponente. Un chico que trabaja en PHP. Muy interesante. Y también defendía esta postura. Que yo ya dije alguna vez. Que es la que más estilo hoy en día. De que es hora de comentar todo el código. Está un poquito obsoleto. Y que la idea es que tu código. Al leerlo. Porque has usado unos nombres de variables. Y de funciones. Y de métodos adecuados. Y de clases. Ya sepas lo que hace. Y porque has modulado bien. Cuidado con meter mucho código. De hecho. Fijaos que. Yo en el momento. No es casual que yo. Cuando me metí a hacer esta movida. Ya la sustituí por una función. Y la saqué fuera esa función. De manera que el nombre de la función. Ya te dice lo que hace. Y yo leo esto rápido. Y si que pasa con incremento. Sin tener que leer todo esto. Todo esto. Que si que es más difícil. Vale. Entonces. Cuidado con eso. Vale. Count G. La cuenta global. O cuenta global. Sin cortarnos. Vale. De hecho. Estoy todavía editando. Sí. Vale. Count global. Por ejemplo. Vale. Count global. El texto. Y ahora tendríamos un texto cero. Que todavía no está. Porque eso se ejecutó antes. Aquí. Ah vale. Está deshabilitado. Algo hice mal. Tengo una rata. Porque esto. Esto ahora me permite borrar. Lo tengo al revés. Ahora cuando hay null. Aumenta. Ah. Y me falta gestionar el vacío. Ahí he tenido una excepción también. Que no se ha mostrado. Vale. Vamos a revisar esto. Enable es cuando incremento es igual a null. No. Es cuando incremento es distinto de null. Vale. Es justo lo contrario. Y teníamos otro problema. Con que en el texto. Pese a todo. Hay que corregir que. El text fill. Sigue teniendo incremento to string. De manera que si incremento es null. Vale. Me va a poner null. Que es lo que vimos hace un momento. Entonces hay que solucionar esto también. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Si no es null. Convertimos a string. Si es null. Toda esta expresión. Se sustituye por null. Vale. Esto es lo que es la llamada null save. Una llamada segura de null. Le digo que todo lo que va a partir de aquí. Solo suceda. Si esto no es null. Si esto es null. No se ejecuta todo esto. Y por tanto. Toda la expresión esta es sustituida por null. Con lo cual. Lo puedo concatenar con un Elvis. Para indicarle que valor va a haber. Cuando sea null. En este caso. Yo usaré. Uy. Un string vacío. Vale. Vamos a ejecutar otra vez. Y a ver si vamos acercándonos. Bien. De manera que aumenta. Ya va sumando de uno en uno. Si hago clic aquí. Si borro. Se deshabilita. Que lo hice desde allí. Pero vale. Mete un 6. Sumamos de 6 en 6. Deshabilita. Vemos el placeholder que funciona. Perfecto. Vale. Hasta aquí parece que correcto entonces. ¿No? Bien. Seguimos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. ¿Qué no tenemos? Evidentemente. Ah bueno. También hemos visto. Bueno. Faltaría también. Que no está de más. El tema del foco. Para quitar el teclado. Que a ver si soy capaz de acordarme. De memoria. Como iba esto. Que por ejemplo. En el botón. Si mal no recuerdo. ¿No? Porque es donde nos interesa. Hombre. Podría estar bien. Si hiciéramos clic en cualquier otro lado. Pero entonces ya tenemos que hacer. El if que hice con Salatier. Que es una aliada esta. Estoy pensando que claro. Estaría bien también quitar el teclado. Haciendo clic en cualquier lado. Y no solamente en el botón. Ahora yo lo pienso. Pero eso ya es probable. Eso ya nos obliga. Que el if de. Si el foco está en cualquier otro sitio. Ah no. Y tendríamos otro problema. Porque habría que forzar el clear. ¿No? Eso no lo hicimos. Claro. Habría que forzar el clear. En todo el tel. En toda la aplicación. Ah. O sea. Hay aplicaciones que quitan el teclado. Yo creo. Si haces clic en cualquier lado. Me parece. Ah. Pero eso es lo que te recomendar. La solución que. Que le daban en esta pobre prueba. Es ponerle un onclick a. Al elemento padre. Ponerle un onclick a todo. A todo. Y ahí ya. Tampoco es tanta burrada. Es que probablemente no haya otra. Sí. Ah. Seguramente. Claro. Tendríamos que meterle un onclick a todo. A ver. Al final siempre se queda con el onclick más. Más abajo. Más abajo. Entonces tiene. Bueno. Tiene sentido. Pero bueno. Vale. Ok. Entonces. En este caso. Por probar esto que estamos diciendo. Sería en el botón en onclick. Añadir una línea. Que lo que nos haga. A ver si me acuerdo. No me voy a acordar. Era el focus. Que hay que sacarlo fuera. Porque necesito focus. Focus requester. Ah. Nos acordamos. Si no lo busco. Porque era. No. Era algo de current. Para. A veces vale el current. Eh. Podemos. Hacer una búsqueda rápida. Hide Keyboard. Android Compose. Y por aquí en cualquier lado nos va a decir la línea mágica que venía siendo esto. No. Aquí. Necesitamos el local. Uf. Yo creo que lo hacía con una más pequeña que esta. A esto. Anda. Parece que aquí nos comenta dos opciones distintas. Mucho mejor. Puedes usar local software keyboard controller para controlar el teclado de software y el método hide. Pero esta solución quita el teclado sin eliminar el foco. Ah. Mira. Interesante. Ostra. Si. ¿Para qué queremos el foco? Para que me funcione desde el teclado. Pero. ¿Para qué queremos? Porque si no te queda parpadeando. Porque si no te queda parpadeando. Claro. Si no te queda el foco. El cursor ahí. Ah. Pero por ello mejor que sea quitando el foco. Claro. Pero no sabía de esta opción. Es interesante. En algunos casos podría ser que quisiéramos. No sé en qué casos querríamos mantener el foco sin el teclado. Porque el foco en un textfield solo es útil para usar el teclado en él. Claro. Entiendo yo. No lo tengo claro. Pero bueno. Es interesante. Vale. En cualquier caso es esto lo que queremos. Entonces necesitaríamos esto con la salvedad de que esto necesita ejecutarse fuera de una función Composable. Vale. La invoca esto en el contexto. Bueno no. Al contrario. En el contexto de una función Composable. Perdón. El problema es que cuando estamos abriendo. Este error nos saldrá muchas veces. Atentos a él. El de las invocaciones Composable. Vale. Esto devuelve una función Composable. Aparentemente. Entiendo. Current. No. No pone que sea Composable. Pero es una invocación Composable aparentemente. Bueno. No sé. El caso es que nos está diciendo que solo puede suceder dentro del contexto de una función Composable. Y la pregunta es. ¿Estamos dentro del contexto de una función Composable? No. Porque estamos dentro de la lambda. Y esta lambda no es una lambda Composable. Esto no es una función Composable. Es lo que ejecuta en el onClick. Que no es Composable. Por eso vienen dos líneas. Y no directamente. Local. Tal. FocusMaterial. Current. ClearFocus. Necesitamos traer esto al ámbito Composable. Como podría ser este de aquí. Y ya va al abrir. Aunque típicamente en estos casos. Se hace arriba de todo de la función principal. Igual que con las variables de entorno en este caso. O abajo o arriba. Para tener lo típico de las variables. Bien. Tendríamos eso. Y ahora el ClearFocus ya funcionaría. Vale. Puedo tabular. Porque ahora ya. Sí que me interesa que esto esté en dos líneas. Control-Alt-L de nuevo. Bien. Y que más. Que más. Que más iba a hacer yo. Esto estaba. Ya nos toca pasar a lo del Global Zero. El resto está todo. Me parece. Diferenciar los contadores. No. Ya están diferenciados. Hay que meter un espacio aquí también. En este cero. En este cero. En este cero. ¿Lo que? No, no, no. Acaba. Vale. No, no. En este cero. En este cero. No, perdón. En este texto no estaría de más meter espacio. ¿Para qué? Porque ahora mismo está pegado ahí Global Zero. Vale. Le puedo poner un modifier con un padding, por ejemplo, aquí. En los otros sitios son un spacer. Bueno, podéis jugar con las dos opciones. Pues, por ejemplo, voy a poner esto para mí para mejorarlo un poco para la siguiente. Y, esto son cosas menores que ya no testeo. Vamos a la chicha. La chicha es que estoy pasando. Count Global y realmente no es lo que necesito. Me refiero. Yo no necesito recibir el contador Global en el estado en el Gister. Necesito modificarlo desde aquí. Y aquí es donde está la chicha de todo. Yo necesito recibir aquí la función de Callback de nuevo que va a modificar el contador. Necesito recibir como si fuera en esta función el elemento que va a modificar, a poder modificar esta variable que está arriba, que está por encima. Yo si solo recibo el valor, esto es lo mismo que si paso un, aquello del paso por valor y referencia, es como si paso un int, un tipo primitivo. Salvando las distancias. Evidentemente, pues con un objeto, estamos acostumbrados a que paso un objeto y como es una referencia lo modifico. Por la recomposición de las funciones Composable no podemos hacer eso. Entonces, yo no puedo simplemente modificar este objeto dentro y que quede modificado aquí. Necesito pasar explícitamente la lambda que lo va a modificar. Necesito pasar algo como esto. Esto es el, ya digo, esto es el gran cuello de botella que tenéis que pelearos ahora con él a entenderlo. Esta es la parte difícil. El resto debería ser asumible. Entonces, yo lo que necesito es un, una lambda que lo que haga sea, pues decirle que con global sea igual a lo que pasemos como parámetro. Esto es una lambda que, lo que sea que yo le pase, lo va a asignar aquí. ¿Qué me va a decir ahora? Un error, claro, porque espera un int y tengo esto. De nuevo, podemos usar el id ya para cambiar el parámetro al tipo que yo quiero, que es este. Fijaos, ahora tengo como parámetro un tipo que es este, que es una lambda. Una lambda que en este caso no recibe nada, lo cual ya debería ser un problema para este id. No me lo detecto bien. Este altintro, para mí no está suficientemente bien hecho, porque si le digo que es un id, algo tiene... Ah, ya sé por qué. Claro, pero como no le especifique el tipo de int, no sabe qué poner aquí dentro. No sé si se me entiende. Le estoy diciendo que voy a pasar una lambda que necesita una entrada, un id. Para ser más explícitos, de hecho vamos a volver atrás para que veamos cómo se comporta el id bien. Yo a lo mejor quiero recibir como entrada un entero, perdón, un nuevo valor, le voy a llamar... Vamos a hacerlo completa. Nuevo valor que es un int de entrada y que de salida va a ejecutar la lambda que con global sea igual a nuevo valor. A lo mejor, aquí no sé si la estaré liando con la sintaxis, esto va entre paréntesis, puede ser. A lo mejor no consigo hacer esto, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sería esto así? Y ya no... Es que claro, pasar en vez de la lambda algo así, a lo mejor. No. No sé bien declarar la lambda completa ya. Pero bueno, la lógica sería esa. Lo normal es hacer esto directamente. Tengo que darle una vuelta a eso para que se entiendan las landas desde más simple. Al final, lo malo de los lenguajes que nos facilitan mucho el desarrollo es que a veces también son más difíciles de aprender. Esto es muy rápido, ¿no? Aquí vamos a tener un int de entrada, ¿vale? Bueno, sí debería detectar que como lo estoy asignando un int, que infiera esto y tal. Esto simplemente el id no es tan listo. Vale, en cualquier caso. Esto, ¿vale? Esto es que como parámetro se recibe una lambda. Antes era un int, ahora una lambda. El error lo tengo aquí, ¿vale? Me vengo a contador y vemos que le indico que es una lambda. ¿Qué pasa? Sigo teniendo un error porque no sabe que es int. Porque entre los parámetros de entrada tengo que definirle que entra algo. Y le tengo que decir de qué tipo es. En este caso quiero que sea un entero para poder asignar el entero. Si aquí le pusiera que esto es un string, de hecho, a ver, le pongo un int y comprobamos que el error desaparece. ¿Vale? Y aquí le pasaríamos la misma lambda a contador, pues dos veces, ¿vale? Voy a otro tabular y ya estaría solucionado. Por hacer una prueba más y entender esto, ¿qué pasaría si yo aquí decido que esto es un string? Pues que aquí tengo una rata, porque me dice que tengo un type mismatch. Que it es de tipo string y los int no asignará un int aquí. Entonces, con esta lambda estoy estableciendo la comunicación entre el nivel superior y el nivel inferior. Vale, entonces, corrijo esto otra vez. Otra cosa importante, acabo de cambiar. Al utilizar los atajos me mantiene el nombre de la variable. Quiero que esta variable no se llame así. Esta variable es una lambda. Entonces debería ser algo como un counter global, que sería mejor global counter. Pero bueno, global change, ¿vale? Por ejemplo, cuando cambia el estado, ejecuto la lambda que voy a recibir como parámetro. ¿Vale? Y entonces, a efectos internos ahora tengo una variable que es la función de colva, a la que se va a llamar cuando cambie el estado global. ¿Y cuándo cambia el estado global? Cuando pulso el botón. Cuando pulso el botón, incremento el contador local y también incremento esto con un valor que sea el incremento. Me parece, ¿no? Sí. ¿Por qué no me estaba esperando un int? Lo que me llama la atención es que me permitiera la llamada estática aquí. Voy a probar esto. No sé por qué esto no me da error. Ah, me dice que nunca está usada. Ah, vale. No, esto... Es como ejecutar la lambda sin pasarle nada. Ejecutar esto. No sé qué pasa aquí. Pero bueno, en cualquier caso, lo normal sería esto pasarle, decíamos, incremento de nuevo. Incremento. Y tengo un error aquí, que a estas alturas, si nos hemos entrado hasta aquí, deberíamos entender muy fácilmente cuál es el error ese. O si lo vemos, siguiente paso. Cada vez que digo eso, para quien esté viendo el vídeo, es una sugerencia para que lo pauséis y lo penséis. Entonces, me pone, está intentando hacer un smart cast, un casteo inteligente automáticamente de int. Esto sería lo mismo que un type mismatch. En este caso, por algún motivo, ya intento hacer el cast de int. Incremento es una propiedad que tiene... Ah, por lo del getter y el setter. Vale, nos olvidamos. Pero bueno, ya me sugiere la solución. En este caso, es la misma que arriba. Vale, es el mismo problema que vimos aquí. Es simplemente que, onCounterGlobalChange, como dijimos, espera como entrada un int. Vale. Otra opción sería esta. Que no sé si lo estoy haciendo bien. Sería... Esto es por jugar y entenderlo. Vale, le declaro que la entrada es un int nulable. De manera que esto ya no da error. Porque puede... Le estoy diciendo que la ganda puede recibir un null. Ahora, donde tendría un error es aquí. Aquí arriba. Porque aquí sí que estoy, uno nulable y otro. Podría solucionarlo también metiéndole aquí ahora un Elvis. Y diciéndole que en caso de que esté incrementando algo nulo, pues que incremente cero. Por ejemplo. Así funcionaría. Incluso se podría... Habría quien defendería que esto es más robusto ante cambios. Porque el problema de la cert, de la doble exclamación, es eso. Que si luego cambio en otro sitio de manera que pueda llegar ahí algo nulable. Pues así ya lo tengo comprobado. Bueno, esto último que estoy diciendo tendría que dar una vuelta. Ya me está... Ya me... No sé. Pero bueno, lo normal no es eso. Vale. De todas maneras, estos pasos, estos juegos que estoy diciendo es lo que recomiendo que hagáis para consolidar y entender lo que está pasando. Y esta es la parte más importante. Entender un poco esto del paso de las landas. Con Counter Global entonces le afirmo que no es nulable. Creo que ya lo tengo esto aquí. Y debemos tener ya la aplicación que debe funcionar... Ah, no. A ver qué es lo que tengo mal. No sé cuál fuera que ejecute. Igual no llegó a ejecutarse esta. Vamos a probarlo y a ver si lo tenemos. Justo a tiempo. Vamos a ver. Vale. Vale. Y ahora nos está contando... ¿Se quedó solo pillado? Contó el primero. Qué curioso. Qué raro. Anda. Qué interesante. Este sí que es un momento muy recomendable para decir... Quien lo esté viendo en casa, que pause el vídeo y intente depurarlo. Yo ya me he dado cuenta de error. No sé si lo veis. Fijaos en el comportamiento. Intentar deducir qué pasa. Yo tengo un 0. Le doy a esto y se pone 1. Sigo intentando incrementar y este no incrementa. Ahora lo vais a ver. Yo quito esto. Se deshabilita. Pongo un 2. Aquí incrementa de 2 en 2. Aquí simplemente pone un 2 y no aumenta. Estoy... On global counter change es cuando cambia el valor. No le estoy diciendo... Aquí es un más igual. Aquí lo que tengo es como si esto fuera un igual. O sea, le estoy pasando como parámetro. Y aquí la lambda... Fijaos la lambda que yo hice. Yo le pasé una lambda que es... ¿Dónde estoy? Una lambda que es... Asigna el valor a un global. Le estoy asignando el incremento. No estoy incrementando con el incremento. Vale. Tengo... De hecho, creo que tengo dos posibles soluciones que es interesante ver. Una es... ¿Cuál sería? No, no. No tengo dos soluciones. Esto no le puedo... Aquí no tengo acceso al valor. Me refiero. Claro. Yo tengo que pasarle el incremento. Entonces, esto ya no es un change. A lo mejor le cambiaría el nombre a un... Un global... Un counter global change... Bueno, sí. Es un counter global change. Sí, 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 sí. Porque es lo que él... A lo mejor... No tengo claro cuáles son los hábitos aquí. Porque lo que quiero es una acción que lo que haga es... Increment... Global count... Incrementa la cuenta global en incremento. Vale. Y me vengo aquí. Esto sigue siendo algo que recibe un int. Lo que tengo es que indicarle aquí que haga esto. La lambda tiene que ser así. Pero necesito hacerlo aquí arriba. La única solución es esa. Porque es donde tengo acceso al valor inicial. Yo recibo el nuevo, el incremento, y lo modifico aquí. ¿Se entienden? Bueno, habría otra opción que es pasarle los dos parámetros. Pasarle la cuenta global con el getter. Y aquí le estoy pasando solo el setter. Entonces no tengo acceso a lo que cuenta global ya valía. La otra opción es pasárselo y asignar directamente esto. Vamos a dar una vuelta más porque así se entiende las dos maneras. Que aún no tengo claro cuál es mejor. Yo lo pienso más así, la verdad. Pero hay una forma más mecánica incluso que haya quien le pueda ayudar. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo no lo ha pillado hasta aquí. No lo voy a pillar ahora porque sea más mecánica. Si no, lo explico desde el principio. En el orden contrario. A ver, esto debería funcionar. Voy a ir ejecutando. Por si hay algo más que me falte. La alternativa, llegados a este punto, podría ser la más limpia. Bueno, lo he dicho. O más automática. Es entender que esto... ¿Cómo decir? Defino ya automáticamente getter y set. Vale. Hay una manera de hacerlo que sería ya declarar la función... Uf, ¿esto cómo era? Change... Compt global... Igual a una lambda, que sea count global, igual a it. Puedo definir esta variable. Bueno, esto es lo mismo que tenía, solo que declarando antes una variable que algo tengo... Ah, nunca no sé declarar esto bien. Vamos a ver qué falla aquí. Función... Ah, sí. Que es una función. Y el it... ¿Por qué? Tengo que declararle el tipo. No, porque es una función. Tengo que hacer una variable, que sea una variable lambda. Tengo que hacer una variable. Change on glow content... Glow... Así... Y le voy a tener que especificar el tipo, parece. Esta opción aún no la tengo yo. Vamos a ver, de memoria... Esto sería... Int... A ver si así va. Unit... El tipo... Sí. Así sí. No sé por qué no infiere el tipo. Si no le pongo esto, parece que no lo infiere. Y debería inferirlo de aquí. Ah, de nuevo. Sí, claro. Claro que no lo puedo inferir, porque este it no sabe de qué tipo es. Por eso no lo puedo inferir y tengo que decírselo explícitamente. Yo declaro una variable, que es una función que recibe un int. Este es el contenido de esa variable, es la lambda, ¿vale? Entonces, ahora tengo la función, el getter, la función que me devuelve el valor de esta cuenta. Cuando digo el getter es porque estamos con el byte delegando la gestión de esta cuenta en el remember, ¿vale? Entonces, yo tengo el getter y el setter. O sea, tengo el valor y tengo el modificador del valor, el modificador más simple, que es el asignando un valor a ella. De manera que, antes de nada, como esto ya cargó, podemos comprobar si funciona ahora. Ahora cuenta correctamente. Esto deshabilita. Le podemos meter un 3 y cuenta de 3 en 3. Puedo borrar independientemente. Puedo borrar aquí. Y parece que todo funciona correctamente, ¿vale? Bien, esto ya no lo apruebo porque es la misma. Y cuando pulso aquí, se quita el teclado. Todo lo que habíamos añadido, todas las funcionalidades. Bien. Una variante sería esta, entonces. Yo ya no... Ya tengo definida esta variable. Change con global. Volvería a lo mismo de antes, ¿vale? Solo que ahora la tengo ya definida aquí como un nombre. Entonces, la puedo pasar así. La puedo pasar como parámetro directamente con el name argument. Bueno, no necesitaría ni el name argument. Pero el valor aquí es change. Vale. Change count global igual a... Vale. Esto es pasar una... No. Increment global count. Es que antes se llamaba así, ¿vale? Bueno, le voy a cambiar el nombre, de hecho, al nombre del parámetro. Porque ahora te va a tener más sentido de esta manera. Change count global, ¿vale? Entonces, el parámetro change count global vale lo que vale la lambda. Fijaos que estoy pasando una función como variable. Tengo una función dentro de una variable. ¿Vale? Entonces, estoy pasando esto y asignándolo. Estoy recibiendo la variable. No estoy... Cuidado que aquí no se llama los paréntesis porque no la estoy ejecutando la función. Es una variable que la contiene. Y ahora, vuelvo. Estoy en el mismo caso de antes pero con una salvedad importante. Ahora aquí dentro... Ah, perdón. Necesito también count global pasarla como parámetro. ¿Vale? Para que esto sea coherente. Para que veamos la... Mira, esta versión sería interesante también. Porque así serían como las dos opciones. ¿Vale? Aquí acabo de cambiar el parámetro. Añado el primer parámetro contador. Que es un int. Y ya está. Estas dos líneas son equivalentes. ¿Vale? Fijaos como aquí se extrae la lambda. La lambda va fuera de los paréntesis por hábito de sintaxis. Pero realmente la lambda esta no deja de ser una variable del mismo tipo lambda. ¿Vale? Que está aquí. Y que se puede pasar como parámetro sin más dentro de los paréntesis. Porque es un parámetro. Igual que toda función... Es lo mismo que toda función composable cuando yo abro las llaves. No es que vaya a abrir las llaves. Es que estas llaves son equivalentes a que yo meta todo entre paréntesis, toda la lambda y le diga el content, el atributo content es igual a esa lambda. Y toda esta lambda podría estar dentro de una variable a su vez declarada afuera. ¿Vale? Una variable... En este caso no sería una lambda. En este caso sería una función composable. Bien. Y decía... Ahora como tengo la variable y el modificador de la variable, puedo pasar los dos y podría aquí dentro hacer un... Eh... Llamar a la función... ChangeCont... Y tal... Ya no de incremento, sino de... El valor que ya tenía, más ese. ¿Vale? No sé si ya había ejecutado... Entonces esta otra versión también debería funcionar. De todas maneras, lo anterior para mí sería mejor. Bueno, esto ha sido ya un juego para afianzar el entendimiento de esto. ¿Dudas? ¿Qué tal? ¿Ha ayudado la cosa? Sí. Bueno, ahora tengo que volver a misticar. A ver, vamos a comprobar por si acaso. ¿Vale? Parece que funciona. Borra, tal... Bueno, tengo que probarlo con esto. Vale, nueve, seis, aumenta, sigue aumentando de seis en seis, borra independiente, nada. Todo funcionando. Entonces el lío es ahora, por ejemplo, partiendo de esta, en tu caso, bueno, partiendo de esta. Partiendo de lo que tenías, primero rehacer esto. Si no pasa mucho tiempo, aprovecha que lo tienes reciente, estos días. Si sacas un hueco, claro. Y sería interesante, por ejemplo, pues cómo harías extrayendo esto arriba, volviéndolo a meter. Y ahora es lo que digo muchas veces de, evidentemente, el que tenga tiempo. Así como hay una recomendación, esto lo discutía ayer, que es interesante. Hay una recomendación, uno de los principios... No, era uno de los principios sólidos. Ya no me acuerdo. El de... A ver si lo digo bien, ¿cómo se llamaba esto? Optimizaciones prematuras. Sí. Asarut on evil decía ahí, por ahí. Es como la raíz de todo mal. Google decía... Y es la raíz de todo mal, la optimización prematura. ¿Por qué es la falacia? Aquí, mira, alguien lo llama falacia. Y hay un debate en software engineer. Ingeniería de software. Programa optimization. Vale, nada, pensaba... No, quería ver si estaba incluida en alguno de los criterios básicos. Bueno, ¿qué se llama optimización prematura? Refactorizar demasiado pronto, modular demasiado pronto, estar... Esto que de estar... Pues lo hago de esta manera, no quedará más bonito de esta otra, más expresible, más legible. Saco aquí una función, no la saco. Que a veces hacerlo demasiado pronto es peligroso, porque pierdes mucho tiempo y luego lo vas a tener que corregir otra vez. Bien. No tengo todavía una postura clara en esto, que quede claro cuando digo las cosas con dudas. A mí no me... Yo no estoy la puesta. A mí no me acaba de convencer, en el sentido de... Si haces... La optimización prematura es una mala idea, pero tienes que saber que es una optimización prematura. Y para eso tienes que haberla hecho veces antes y haberte equivocado. Para mí la optimización prematura es una manera excelente de aprender a programar bien, y de una manera donde tu código sea de calidad. De manera que tú detectes cuando estás optimizando de manera adecuada y cuando no. Cuando te estás pasando y estás haciendo algo antes de tiempo. Cuando estás extrayendo una función donde no tienes que extraerla o lo que sea. Vale. Va un poco por ahí. Si en algún momento surge, o así lo comentaré. ¿Por qué digo esto? Por enfatizar lo que siempre digo. No como criterio de desarrollo software. Diferenciemos que aquí hay un problema. A veces hay cosas contradictorias entre lo que os puedo recomendar como desarrolladores y lo que os recomiendo como alumnos o como estudiantes. Cuando estás aprendiendo algo, yo creo que es mejor machacar y jugar mucho con un ejemplo hasta que encuentres la manera en la que más te gusta o en la que ves que está mejor estructurado el código. Y para eso hacer mucho esto. Las distintas variantes del mismo ejercicio es muy interesante. A ver, a lo mejor es mejor machacar esto y luego hacer más rápido el siguiente ejercicio o lo que sea. Pero se aprende mucho machacando uno de distintas maneras porque es como afianzas mucho esto de todo lo que estamos haciendo. Por eso lo estoy haciendo otra vez y lo haremos más veces si hace falta. Pero eso, meto el matiz, el disclaimer, que luego nadie diga. No, es que mi profesor me enseñó que era muy importante hacerlo de 10 maneras distintas antes de presentarlo. Pues cuando tengas un deadline mañana, estés en la empresa. No, evidentemente. Vale, pues nada, lo dejamos ahí entonces.